Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Esas nos dan la vida, alegría, paz y por sobre todo, mucho amor. Por eso, en este día tan especial, les queremos decir una sola palabra. Gracias, feliz día de la mujer.